...comando en la misma mesa, compartiendo, cantando sus canciones. Es el turno de Tilsa Lozano con Milet Figueroa, que se encontraron en un evento. En ese mismo, ¿verdad? Milet desfilando y Tilsa animando. ¿Vieron? En todo momento evitaron cruzar miradas, pero fue inevitable. Milet Figueroa y Tilsa Lozano se reencontraron en un escenario, después del desfile que protagonizaron en noviembre del 2014, cuando su rivalidad estaba en pleno auge. Esta vez el escenario fue diferente, mientras la exguerrera desfiló un sexy bikini, Tilsa animó el evento. En sus últimas declaraciones, Tilsa Lozano aseguró que para ella, Milet Figueroa no reunía los requisitos para convertirse en Miss Perú. Se supone que es intachable, ¿no? Creo, ¿no? Se supone, ¿no? Se supone que es intachable, ¿no? Creo, ¿no? Se supone, ¿no? Antes del comentado reencuentro, Milet minimizó las declaraciones de la vengadora. No sé, yo creo que si el Miss Universe me dio la autorización de hacerlo, ¿por qué ella tendría que decir lo contrario? Ella nunca ha sido Miss, ¿no? Ella nunca ha sido Miss, ¿no? Aparte yo ya ni siquiera en tanto tiempo, yo no, nunca, hace tiempo que no me preguntan por ella y no sé ninguna noticia de ella, así que yo no tengo nada que opinar de ella. ¿Nunca no ha tenido palabras buenas para ti? Siempre que le preguntan por ti, dice como que se trata de... Ay, nunca he tenido palabras buenas hacia mí, tampoco. ¿Ahora por qué no se trien? Tampoco espero nada de ella, así que, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Tilsa, por su parte, parece haber olvidado las rencillas, aunque reitera su opinión sobre Milet en el certamen. Ella le aconseja probar suerte en otros concursos. Yo no es que critique o no critique a alguien, yo doy una opinión, y mi opinión hacia que ella participe sería la misma opinión a la que en su momento Tilsa participe, porque Tilsa no es un producto para el Miss Perú, o sea, ahora ya soy una señora de 33, pero cuando yo era niña como ella, a los 23 años, yo no era un producto para el Miss Perú. ¿Y Milet es un producto para el Miss Perú? A mí me parece una chica guapísima, pero no me parece un producto para el Miss Perú, es mi humilde opinión. Somos chicas más extrovertidas, con otra personalidad. Pero sí es guapa, como tú. ¿No es como conejita de repente, como conejita de play? Claro, la veo más como conejita que como Miss. La veo más como conejita que como Miss. Conejita que como Miss. La vengadora evitó pronunciarse sobre Vania Bludao y las pruebas que señalan a Cristian Domínguez. Prefirió solidarizarse con Carla Tarazona. Prefiero no opinar. ¿Por qué? ¿Por qué no? Prefiero no opinar y le mando un besito a Carla nada más. ¿Apoyas a Carla? ¿La visita con Carla en todo caso? Claro, ¿no? Obviamente. Creo que no hay ningún consejo válido que pueda darle yo en este momento. Simplemente que disfrute de su hijo, que es lo más importante. Yo también acabo de ser mamá hace cuatro meses y creo que en realidad la bendición de un hijo no tiene nombre. Tirza se acercó a saludar a Melissa Klug justo cuando Yajaira Plasencia se encontraba en el escenario. La vengadora asegura que Melissa no tiene por qué incomodarse con la presencia de la rubia. No, ¿por qué va a estar incómoda? Si es regia. Muy bien. Sí, claro. Yo creo que ella tiene la suficiente personalidad para que le importe un pepino. Son Melissa Klug y Yajaira Plasencia, cara a cara. Pero eso no es todo. Tirza Lozano y Milet Figueroa también se encontraron en el evento. Vamos a ver ahora la siguiente nota y que fue todo lo que sucedió. Se habla mucho de un encuentro esta noche. ¿Cuál? El de Mauricio y el mío, que no nos vemos desde viento. Otro más controversial. El tuyo y el de Milet. No, todo bien. En realidad ya hemos estado juntos antes, ¿no? Y creo que no hay ningún problema. Los dos creo que somos súper profesionales en ese aspecto. Creo que sería más aceptable para ti un encuentro con Milet, que un encuentro con Olinda, ¿no? ¿Quién? Por eso lo digo. Milet, aunque sea, tiene un nombre, ¿no? Hecho a pulso. Todo el mundo estaba esperando ese encuentro tuyo con Tirza. Yo ni sabía que se iba a presentar, ¿sabes? De verdad. No sabía. Pero, ¿tú no? No. No, señores, no está viendo mal. Sí, son ellas, juntas en un solo escenario. Esta noche sí que estuvo llena de reencuentros, pero no solo el de Tirza y de Milet. Quiero recibir con un fuerte aplauso, ¿verdad? Y a Jaira, la ciencia. ¡No! No, Meli, no hay forma de disimular. Quiero recibir con un fuerte aplauso, ¿verdad? Y a Jaira, la ciencia. ¡No! ¡Oye, vino! Tranquilos, señores. Como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Primero Milet y Tirza. Sí, 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 como lo dijimos antes. Tirza y Milet juntas en un solo escenario. Aunque, según ellas, no hay problema. Bonito, ¿no? Claro. Dos generaciones. Todo el mundo estaba esperando ese encuentro tuyo con Tirza. Yo ni sabía que se iba a presentar, ¿sabes? De verdad. No sabía. Pero, ¿tú no, no? El tema muy sonado hasta ahora es que Milet no pudo participar en el Miss Perú. Y eso a Tirza la satisface hasta se compara con ella. Yo doy una opinión. Y mi opinión hacia que ella participe sería la misma opinión de que en su momento Tirza participe. Porque Tirza no es un producto para el Miss Perú. O sea, ahora ya soy una señora de 33. Pero cuando yo era niña como ella a los 23 años, yo no era un producto para el Miss Perú. A mí me parece una chica guapísima, pero no me parece un producto para el Miss Perú. Es mi humilde opinión. Ella no me parece una chica para el Miss Perú. Es lo mismo que pienso que Tirza no era una chica para el Miss Perú. Somos chicas más extrovertidas, con otra personalidad. Está bien, por un lado, que te hayan retirado, porque tu perfil no es para mi Perú. Pero nunca en mi vida he pedido permiso a ella para hacer algo. Nunca en mi vida he pedido permiso a ella para hacer algo. No tengo por qué hacerlo. En total, cuando Jessica me convocó por algo, los demás sobran, los demás sobran. Pero está bien que ella tome las opiniones y que en ella la impone a ustedes. La veo más como conejita que como Miss. Y en el escenario ni se miraron. Un aplauso para Nino, siempre haciendo los mejores desfiles en el Perú, por supuesto. Al medio, para la foto, para la foto. A mí me la pasa. Milet, muchísimas gracias por acompañarme. Mises Reinas, Tirza, como siempre. En verdad, yo nunca he tenido ningún problema con ella. O sea, somos de dos generaciones totalmente diferentes. Sería tonto que yo me ponga a pelear con una niña de 23 años cuando yo tengo 33. No, normal, si la saludé en el... No, no pasó nada. ¿No hay ningún problema con ustedes y yo? No, conmigo nunca ha habido ningún problema con ella. Parece muy bien. Uno para ser feliz no tiene que hacer caso a los comentarios de otras personas. Esa es la clave de la felicidad. Todo lo que quiero, cuanto quiero y como quiero. Por eso vivo feliz. No tengo que despertarse con nadie. Pero otro encuentro que se tornó tenso fue el de Yajaira Plasencia y Melisa Cluj. Si bien es cierto que no se dieron el besito de Judas, estuvieron en el mismo lugar. Y esa cara de Melisa cuando Mauricio Díez Canseco anuncia a Yajaira lo es todo. Disimular cero. Quiero recibir con un fuerte aplauso a Yajaira Plasencia. ¡No! Ya ven, la cara de Meli al oír el nombre de Yajaira Plasencia lo dice todo. Se muerde los dientes, toma un trago amargo de whisky y no le queda de otra que escucharla cantar a todo volumen. Quiero recibir con un fuerte aplauso a Yajaira Plasencia. ¡No! Quiero recibir con un fuerte aplauso a Yajaira Plasencia. ¡No! Quiero recibir con un fuerte aplauso a Yajaira Plasencia. ¡No! Oye, vino. ¿La han anunciado? ¿No se escuchó? ¡Está lista! ¡Una bailadita, algo! Dice Inmuta la Meli. ¿Acaso no habrá escuchado las canciones de Yajaira? ¡Ya se ha escuchado! ¿La versión original? Sí, la original. Creo que no vas a voltear ni siquiera a ver el show. Ni siquiera volteo. Te dejo bailar con Yajaira y los protagonistas. Y ahí la dejamos a Yajaira con su enésimo vestuario, pero con el cabello más oscuro, es que le gusta el negro. A disfrutar de la noche, chico. Gracias, gracias. Sin más que decir, quiero recibir con un fuerte aplauso a Yajaira Plasencia. ¡No! Quiero recibir con un fuerte aplauso a Yajaira Plasencia. ¡No! 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 Gracias por ver el video.